Bueno, pilas con este truquito para sacar jugo de limón. Muchas veces compra uno limón, y de uno de los más populares es el limón Tahiti. Llega a su casa esperando sacar una buena cantidad de jugo, y resulta que no es así. Va a exprimir, exprime, y saca unas gotitas ahí, una cantidad mínima, termina uno con la piedra afuera y botando el limón. No, el problema está en el corte. Generalmente los cítricos nosotros los cortamos transversalmente, no lo corte transversal. Haga el ensayo cortándolo longitudinalmente. Y exprima, se va a dar cuenta que va a obtener la cantidad de jugo de limón que usted esperaba tener de lo que está... Está uno acostumbrado a tener de otra variedad de limones. Me cuenta, me cuenta cómo le fue cuando haga el ensayo.